Dile que me estás contando Mati Ya, pero porque me habías reventado Ya Es que si no te entra la pala No sé Va a ser por la Javier gratis Nada tío, el Mati es muy pesado Hostia, que cabeza Pero por qué va a irnos a por mí Que cabeza le ha metido el macaco Se me ha pegado más el otro ¿Cómo me estás contando, Mati? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, horrible, bro! Hostia No hay balas No Macaco, escucha Me ve mejor que en este ascenso Me cambio a la otra Y a la otra ¿Y eso? Pero veo más balas, ¿no? Pero es que no sabes que Dile, Mati, la cosa Ah, bueno, me lo dice esto a mí ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué? ¿Qué honesto? Oye, porque era tuyo No He dicho que con esto he ido bien Madre mía, madre Pero me he tomado muchas hostias Con esta Con esta sense Ya, la verdad es que La verdad es que Eso no te voy a decir Que no Pero yo, por ejemplo Con esta Ahora Con la paz A lo segundo a la otra No se va a hacer nada Y luego Reviento Pero ves Me meto muy buenas hostias No bajo de la piel ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que ¿Qué hostias que estoy metiendo? No No